Durante los primeros años del México colonial, había una mujer indígena de gran belleza. Su cabello era largo y oscuro, rostro angelical y su sonrisa hacía sonrojar a más de uno. Todos los hombres del pueblo querían conquistarla. Un día, mientras lavaba la ropa a orilla del río, conoció a un caballero español y se enamoró de él. Tuvieron un romance del que nacieron tres maravilloso hijo. Los días pasaban, él la seguía visitando, pero siempre a escondida, ya que él era un miembro de la alta sociedad y pensaba que esa relación podía perjudicar su estatus social. Cada vez que ella le preguntaba cuándo se casarían para formalizar la relación, él le contestaba con evasiva, hasta que un día dejó de visitarla. Ella oyó que se había casado con una dama española de la alta sociedad. Dolida por la traición y el engaño, enloqueció de rabia y celo, cogió a sus hijos, los llevó al río y los ahogó. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, llena de dolor, se suicidó. Desde ese día, es un arma en pena sin descanso, debido a su arrepentimiento. Todas las noches, deambula por las calles solitarias y las orillas de los ríos, buscando a su hijo, llorando su pérdida y lanzando gritos y gemidos capaces de horrorizar a cualquiera. Dicen que algunas noches, si presta un poco de atención, es posible escuchar su terrible lamento. ¡Ay, mis hijos! Que repite desde que los ahogó. Incluso hay quien afirma haber visto una hermosa mujer solitaria, vestida de blanco, caminando en medio de la noche. La llorona es quizá una de las leyendas más antiguas y conocidas en México. Al extenderse al resto de América Latina, dio lugar a distintas versiones. Pero, ¿quién es tan mentiriosa mujer? Es muy posible que el origen de esta leyenda esté en la antigua cultura azteca. En México, algunos investigadores mantienen que su origen está en la diosa Cihuacoat. Es la diosa de la tierra, de la fertilidad y de los partos, además de ser guerrera y madre, tanto de los aztecas como de los dioses. Cihuacoat es descrita como una mujer madura, con la cara pintada mitad de rojo y mitad de negro. En la cabeza, llevaba una corona de plumas de águila, vestida con una blusa roja y una falda blanca. En la mano derecha, lleva un instrumento para tejer, y en la mano izquierda, un escudo a juego con su corona. Esta diosa, mitad mujer, mitad serpiente, emerge de las aguas del lago Texcoco, para rellorar a sus hijos, en este caso los aztecas, como presagio de la devastación que sufrirían cuando llegaran los españoles por el mar. Cihuacoat y la llorona tienen cosas en común. Los gritos y lamentos por la noche, mientras la llorona gritaba, ¡Ay, mis hijos! Cihuacoat decía, ¿Qué será de mis hijos? Porque estaban por llegar los españoles. Y ambas tienen en común su aparición en el agua. Otros dicen que el origen de la llorona está en Doña Marina, como la llamaban los españoles, aunque era más conocida como la Malinche. Cuando los españoles llegaron al continente americano, unos años después, muere la Malinche. Era una joven azteca que hacía de traductora en Nancortez. Cuentan que esta era la llorona y que llegaba a penar del otro mundo por haber traicionado a los de su raza al ayudar a los extranjeros para que lo sometieran. El caso es que durante la época colonial en México, de 1521 a 1810, la leyenda de la llorona creció. Había personas que decían haberla visto. La psicosis colectiva fue tal que se estableció un toque de queda, las 11 de la noche, pues a partir de esa hora se empezaban a oír las lamentaciones por las desiertas calles. Quienes oyeron pasar a la llorona, decían que los lamentos podían provenir de dolor físico o de una inmensa pena en el alma. Algunos valientes decidieron ir a ver a la llorona en persona. Hicieron grupos de búsqueda para dar con su paradero. Los que pudieron ver la aparición dicen que se trata de una mujer de piel muy pálida, con un vestido largo y blanco, un velo del mismo color y un largo cabello negro que le cubre parte del rostro. La llorona caminaba siempre con pasos silenciosos, deambulando por distintas calles, hasta que de pronto se echaba al suelo de rodillas y lanzaba un desgarrador grito de dolor, angustia y pena. Dicen que los que intentaron acercarse hasta la llorona se quedaban blancos de espanto, petrificados como estatua ante la presencia de tan aterradora mujer fantasma. Siempre que la llorona lanzaba sus desgarradores gritos, miraba hacia el oeste. Otro hecho curioso es que siempre pasaba por la plaza mayor, que es el zócalo de la capital, y luego terminaba su recorrido todos los días en el lago. Los más creyentes piensan que el espíritu de la mujer que llora siempre estará presente en el mundo de los vivos, y por esta razón muchos de ellos temen a la oscuridad, pasando la leyenda de generación en generación.